Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte del book haul del mes de julio o In My Mailbox seguramente haya una tercera parte ya que estoy grabando esto como hacía el 20 y algo de julio y todavía quedan unos 10 pero bueno se me están acumulando este mes muchísimos libros y os los quería ir enseñando por una parte este libro tenía muchísimas ganas desde hace muchísimo tiempo de él y es mil un libros que hay que leer antes de morir que es de Peter Bowell y José Carlos Meynier aunque tiene colaboración de otros autores y bueno son mil un libros eso que hay que leer antes de morir y bueno aquí nos veis un ejemplo la verdad es que le he estado echando yo un ojo por arriba y hay muchos que he leído y bueno tenía muchísimas ganas por otra parte tengo la grapa número 4 de Paper Girls, la grapa número 5, grapa número 6, grapa número 7, grapa número 8, grapa número 9, grapa número 10 y grapa número 11, con esto ya me he puesto el día de toda la serie que además ya lo he visto lo veréis en un grapa próximamente lo veréis también una opinión sobre ellos y por aquí luego bueno esto no lo tomé exactamente estaba entre unos libros que mi madre no quería y me decidí pues cogerlo yo y es el exorcista de William Peter Blatty de Editorial Manatial que es un libro que está amarillento y todo pero me lo cogí y ya que tenía muchas ganas de leerlo me llamó la atención por otra parte en un amigo invisible que hicimos pues me enviaron este libro que es Cartas de Amor a los Muertos de Abba del Aira de Nocturnas Ediciones es un libro se lo dije a la chica que me lo regaló que yo lo había visto muchas veces y que es un libro que yo de por mí misma nunca me habría atrevido a comprarlo porque tenía otras preferencias pero que siempre lo tenía por detrás con la cosa de me gustaría leerlo y bueno pues me lo regaló y estoy muy agradecida por otra parte en una cajita literaria también me tocó este libro La espada leal de Joseph R. Martin por lo visto es una novela de la serie de Juego de Tronos es de la serie de televisión no sé si tendrá que ver con los libros o no pero bueno ya veremos bueno tengo por aquí un marca páginas que también me vino en esa cajita literaria si ves que voy un poco deprisa es que tengo bastantes libros todavía por enseñar tengo por otra parte este libro Juegos para pasar miedo del Arca de Papel este es un libro que originalmente podéis ver que costaba 12 euros pero a mí me costó un euro en el horoski debe ser que están de liquidación o lo que sea pero me lo cogí por un euro y también por un euro tengo este que es The Isworth's Night Shreds de Jeff Nicholson de Norma Editorial este también está ya hecha la reseña no sé si la habré subido o ya no pero ya está hecha luego tenemos por otra parte unos libros que me ha dejado una amiga que además que ve mis vídeos así que un saludo para ella ya sabe quién es no la voy a nombrar porque no es de salir en vídeos de Youtube pero bueno ya sabe quién es y por una parte me ha dejado la trilogía Martín Ojo de Plata de Matilde Asensi un señor libro pero es que son tres y luego me ha dejado los tres libros de los Juegos del Hambre bueno no se ordenen sinceramente tenemos los Juegos del Hambre en Llamas y creo que van en este orden y Sin Sajo de Susan Collins me ha dejado otro ejército bastante anchos y bueno ahí está y luego ya por último un manga que estoy siguiendo que es el tomo número 15 de Bakuman de Norma Editorial que lo cogí de segunda mano a través de Wallapop y bueno aquí este tomo y bueno hasta aquí esta segunda parte de Book Haul como siempre espero que os haya gustado el vídeo que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí